A todos nuestros amigos españoles, feliz día. Así es, amigos, hermanos españoles y de todo el mundo, feliz día, feliz fiesta nacional y feliz día de la hispanidad. Nosotros, Hanna y yo de Español Real esperamos que pasen un lindo día, que aprovechen el día feriado porque sabemos que es feriado en España, así como en otros países que celebran este día. Así que disfruten mucho de este día, que es un día muy importante para la cultura hispánica y para la lengua. Esta lengua la cual estamos hablando y que es nuestra pasión, ¿verdad, Hanna? Sí, exacto. Somos profesores de español y nuestra pasión es enseñar el idioma español, la lengua española y queremos saludar a todos los amigos españoles y también hemos decidido realizar este video como un video cultural para compartir contigo, que nos sigues a través de Español Real, qué cosa es el día de la hispanidad. Vamos a ver rápidamente qué cosa es este día y por qué es importante para España y para muchos países, para muchos pueblos de habla hispana. Bueno, en primer lugar, el día, vamos a ver qué significa día, día simplemente se refiere a un momento del año, un día, el día de hoy, y hispanidad. Muchas personas me han preguntado qué significa esta palabra, quiere simplemente decir aquel género que se asocia a todos los pueblos de lengua y cultura hispánica, es decir, al conjunto de los pueblos hispánicos, no solamente España, sino todos los pueblos que hablan español. Por ejemplo, Hanna, ¿qué países? Bueno, como México, Perú, Colombia, Ecuador, El Salvador, Argentina, todos, hay muchos. Hay muchos países, exacto. Entonces, a todo ese conjunto de los pueblos hispánicos que hablan este idioma y que tienen la cultura hispánica, se le puede decir hispanidad. Bueno, dicho todo esto, el día de la hispanidad es simplemente la fiesta nacional de España, que se celebra el 12 de octubre, un día como hoy. Hoy estamos 12 de octubre y nuestros amigos, nuestros hermanos españoles están celebrando la fiesta nacional, que es como lo llaman ellos. Lo llaman también la fiesta nacional de España o el día nacional de España. Normalmente es un día feriado, es decir, no se trabaja, así que es como lo celebran. También existe una parada, un desfile militar en España, en donde va el rey, los jefes de gobierno, el presidente, y se celebra de esta manera. Es como un día nacional, un día de fiesta. Ahora, se celebra el 12 de octubre, ya que el 12 de octubre es una fecha importante del encuentro, que conmemora el encuentro de dos mundos, Europa y América. Esto, debido a que, según la historia, vamos a contarte un poco de historia, en esta fecha se dice que el navegador de origen genovés, Cristóbal Colón, llegó al nuevo mundo, a la nueva tierra. Fue un 12 de octubre de 1492, entonces, a partir de allí se hizo el descubrimiento, podemos decir, de la nueva tierra de América y comenzó la colonización y la expansión de la cultura hispánica y de la lengua española. Es por ello que en esta parte del mundo también hablamos español. Sí, exacto. Y, bueno, esa es básicamente la explicación histórica de esta fecha. Para terminar, queremos decirte otras maneras de llamar a este día, ya que en España se le conoce como el día de la hispanidad, pero en otros pueblos de América o del mundo tiene un nombre diferente. Así que vamos a presentarte rápidamente una lista de otras formas de llamar a este día, al 12 de octubre. Bien, ¿estás listo? Sí. ¿Estás listo? Bueno, primero habíamos dicho día de la hispanidad, fiesta nacional de España, día nacional de España, luego día de la raza, día de la raza y la hispanidad, día de la identidad y diversidad cultural, día del respeto a la diversidad cultural, día de la diversidad cultural americana, día de la diversidad cultural americana, día del descubrimiento, muy bien, día del descubrimiento. También se le suele llamar en muchos países, día del descubrimiento de América. América refiriéndose al continente. Día panamericano. Día panamericano. Día del encuentro de dos mundos. Día de Colón. Ajá. Como te expliqué históricamente, Cristóbal Colón. Y finalmente, día de la resistencia indígena. Bueno, eso es básicamente, este día, hoy, que es la fiesta nacional de España, se le conoce con todos estos nombres en diferentes países de Hispanoamérica. En Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en México, en Guatemala, se le conoce con alguno de estos nombres. Así que hemos hecho esta lista para que puedas saber esto. Es una lista muy informativa, ya que se refieren todos al mismo día, a esta conmemoración del descubrimiento, de la llegada de Cristóbal Colón a la nueva tierra, América. También, Hannah va a compartir con nosotros, ya que ella viene de Estados Unidos, también se celebra este día, ¿verdad? Sí, en Estados Unidos se celebra, pero no en esa fecha. Ya se celebró hace unos días, pero es por la misma razón. Y se celebra como Día de Colón, en inglés decimos Columbus Day. Y solamente se celebra por tener el día libre. No todas las personas, pero muchas personas no tienen que trabajar. Así es. Así que, bueno, en Estados Unidos, Canadá, se le conoce en inglés como Columbus Day, ya que estos países también forman parte del continente americano. Y por lo tanto, es una fecha importante, ya que a partir de ahí se da el intercambio, el primer encuentro entre Europa y América. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Sí, si te gustó, dale me gusta, compártelo con otras personas y vamos a compartir ese video por YouTube, ¿verdad? Bueno, amigos, gracias y hasta la próxima. Chao y feliz día.